¿Y qué? O la ciudad ¿Qué ciudad era, tío? No lo recuerdo ¿Cuál era el nombre de la ciudad, tío? ¿En qué ciudad está esto? ¿O es una inventada? Puede que sea una inventada, puede ser perfectamente Bueno, no lo sé, da igual Está en una guerra absoluta Y... No pasa nada, no pasa nada Hostias Ah, pues está muy bien Hostia, yo pensaba que iba a estar lleno de gente Y hay dos tíos solos Madre mía, pobre hombre Pobre hombre, cómo ha acabado Bueno, vamos a ir... Vamos a ir a donde tengamos que ir Que ahora mismo no lo sé Vale, pero... ¿Me han visto? ¿En serio me han visto? Bueno, da igual Nos metemos por aquí Y marca un punto ahora a 12 metros O... sí, a 12 metros Está muy lejos eso ¿Por qué me he colado aquí? Ah, vale, vale Es un... Es un atajo, ¿no? Mientras no me vea nadie Pues no hay problema, realmente Vale Creo que vamos a la mansión Northcrest Espero que sí Bueno, ya después del episodio anterior Ya es todo un poquito más relajado ¿Vale? Ya es un poco todo más De sigilo De marcarme la del ladrón Y poco más Vale Eh... Tengo que tirar, ¿no? No parece haber nadie por aquí Por las calles No Parece que están vacías Vale, aquí sí Aquí sí hay guardias, ¿eh? Vale Vale, hay uno ya enfrente ¿Me han visto, tío? ¿Me han visto? ¿Cómo me he visto si estaba escondido? Hostia, me ha dado Vale, ya no me han pillado ni de coña Vale Capítulo 6 Un hombre único Vamos a darle Y vamos a olvidarnos aquí De los compañeros que me estaban Siguiendo No sé cómo me han visto Elin está viva No sé por qué Pero eso no me hace sentir mejor Se pasa más tiempo dentro de mi cabeza Que yo mismo Parece que la energía primigenia Está en su interior Y la ha corrompido de algún modo Ese daño sigue ahí presente Rezumando entre los muros de Moira Por culpa de los experimentos de Northcrest ¿Es por eso que se la han llevado? Solo un hombre tiene las respuestas que necesito El varón Pues vamos a ver Vamos a ver qué respuestas nos da el varón Yo he jugado este capítulo Pero sinceramente no me acuerdo de nada No os voy a engañar A lo mejor ahora cuando esté jugándolo Si que recuerdo algo Pero ahora mismo en este momento Ni idea Toma ya Vale, 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 vale No sé si recordaréis Pero aquí estuvimos en uno de los primeros episodios Esto puede que fuese el primero En el primer episodio estamos aquí Vale Hay que llegar hasta la mansión Hay bastantes guardias por aquí Cosa que no me hace mucha gracia Sinceramente Pero es lo que hay Vaya Que yo no No depende de mí Vaya Yo no puedo hacer nada Vale, este guardia se va Y este otro también Este se va para acá Vale, voy a intentar meterme por aquí Hostia, ¿por qué ha sonado eso, tío? Te he visto me oyes, dice A mí no me habéis visto Cracks Ah, que sí, que sí me han visto Que sí me han visto Pero ¿cómo me han visto? Vale, voy a intentar ir a la carrera Vale, por aquí no era Por aquí no era Era por allí Eh, no sé cómo me han visto, eh No tengo ni idea Pero ni idea Vale, no sé si siguen detrás mía Espero que no Porque si no vamos a tener un problema Vale, ¿puedo guardar aquí? No, no No me dejan de guardar aquí Espero que no me hayan seguido Porque si no vamos a tener un problema A ver, están aquellos dos de aquí Y este, son tres Cuidado que no me vea Vale, ahora es el momento En cuanto este guardia vuelva para acá Es el momento de irse allí Vale Lo metemos por aquí Y ahora aquí tenemos a tres guardias No sé si me los voy a tener que quitar de en medio Vale Me ha visto el perro 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 Y como me ha visto el perro La ha liado, la ha liado el perro El perro la has liado Sinceramente la has liado El otro guardia El otro guardia no se ha enterado Vale, a mí me da igual, eh Para mí mejor, vaya, que no se haya enterado Vale, el perrito se podía callar ya, eh También te lo digo Vale, el otro guardia pasado Es lo que tiene jugar en fácil Vale, jugar en fácil Para estas cagadas Viene bastante bien No recuerdo lo que tenía que hacer aquí Creo que tenía que subir a esta caja Efectivamente Tenía que hacer algo Quizá tirar una cuerda o algo Ah, vale, vale, vale Eh, hay que tirar una cuerda ahí Una flecha No, una cuerda Oye Se me ha apagado el mando, tío El mando está en la mierda, tío Está cargando y se apaga Eh, bueno, lo que decía Que Está cargando, eh Está cargando Está enchufado Está enchufado cargando Es flecha con cuerda, no Es flecha de cabeza ancha, no Supongo Eh Me engancha eso Vale Y ahora Pues supongo que Podremos subir por ahí Y de aquí Subimos aquí Vale, perfecto Y por aquí Pues Eh Por aquí sinceramente No sé qué hacemos Mmm Por aquí Por aquí Pues No sé para qué he subido Eh Aquí no había algo Eh No sé Estoy perdido, tío Estoy maldita mente perdido, tío Esta caja la he tirado para algo Es evidente No hay nada así Resaltado en azulito Ay, 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 ay Cómo te escondías ahí Cómo te escondías ahí Vale, flecha con cuerda Madre mía Cómo se escondía Venga Vamos a pillarlo Vale, vale, vale Veis Había que tirar esa caja Eh, sí Pero no recortaba para qué Ahora sí Vale Pues Vamos para adentro Vamos para adentro Nos colamos aquí en la mansión Lo que no sé es el objetivo ¿Por qué me lo marca 54 metros? O lo que sea eso No sé por qué me lo le marca allí Tío Oye Tío Tío, está bugeadísimo esto, eh Sí Estaba bajando, tío Por un momento estaba bajando Vale Me toca los huevos esto, eh Me toca los huevos esto Vale Voy a hacer una cosa No puede cambiarme de manda No puede cambiarme de manda A ver si así Deja de apagarse O sea, así deja de apagarse seguro Pero este mando Me resulta más incómodo Eh Porque tiene una funda Ese mando de mi hermano No es el mío Y Y tiene una funda Que me resulta bastante incómoda Eh Hola, buenas Hola Te voy a noquear Te voy a noquear, vale Es que estás en medio y eso Y si no te noqueo Pues me vas a acabar viendo En algún momento Eh ¿Ha llegado a poner esa trampa? ¿Tenía este algo ahí para robarle? Vale No llevo Eh, por aquí hay algo Vale, 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 vale Ya sé cómo Ya sé Ya sé dónde estoy Mmm Me gusta Me gusta este capítulo Sí Se podría decir que sí Bueno No estoy seguro, vale Creo 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 saber dónde estoy Y si es dónde yo creo Va a ser un capítulo interesante Cuanto menos Vale Pues Poco a poco Poco a poco No hay prisa Ni mucho menos Estoy muy incómodo Con este mando Estoy muy incómodo Con este mando Eh No me gusta No me gusta nada Vale Es una casa con muchas trampas Vale Hay que tener cuidado con eso Pero vaya Vale Esto lo puedo desactivar aquí Espera Suelta Vale Vamos a robar por aquí Todo lo que pueda Voy a ver ahora Cómo desactivar esa trampa Supongo que La podré quitar Vamos a robar Todo lo que podamos Eh No hay nada Por aquí Podemos subir por arriba Si subimos por arriba Saltamos la trampa Mmm ¿Puedo subir por aquí? No ¿Por dónde tengo que subir? Por aquí Sí Vale Pues vamos a subir por aquí Y nos quitamos la trampa De en medio Desatornillamos aquí Y aquí hay Hay bastantes guardias Hay bastantes guardias Pero como digo Como vengo diciendo Esto está en fácil Así que no debería haber problemas Pues mirad Dónde estaba la Mirad dónde estaba El mecanismo de la trampa Vale Ya me puedo tirar aquí Sin problemas Que No me van a golpear Esta puerta No sé a dónde A ver Vamos a abrir Tengo que tener cuidado A ver si me va a salir Un guardia o algo Eh Pero vaya ¿Se ha escuchado algo ahí? No sé si por el pasillo Vale La biblioteca Vale Que hay guardias En la biblioteca Sí que hay guardias De hecho Los guardias que se oyen Son de dentro De la biblioteca De momento no vamos a hacer nada ¿Aquí qué hay? Sí Vale Atentos al suelo siempre Para que no me salga Para no comerme ninguna trampa Vaya Las luces es lo que me molesta No poder apagar Tío Me molesta no poder apagarlas Pero bueno Es lo que hay Por aquí está la cámara secreta Así que nos vamos a meter ya ¿Para qué esperar? A ver ¿Dónde está el mecanismo? Joder ¿Dónde está? He pasado por ahí tío No sé si he pasado por ahí A ver En algún sitio Tiene que estar El otro ¿Dónde está? Vale Ahí Pues vamos para adentro Vamos para adentro A robar aquí Todo lo que podamos Alivia al varón del peso de su tesoro Qué grande Vale Aquí estáis viendo Aquí puedo ver Cómo es el mecanismo Vale Lo tenemos que encajar ¿No? Tenemos que hacer Que Las aberturas esas que hay Las aberturas esas que hay Estén todas apuntando Hacia el mismo Hacia ese lado Vale A ver A ver ¿Cómo es esto? La de arriba está bien Tenemos que cambiar las otras tres Ahora bien ¿Para qué lado estoy girando? No Creo que Tengo que girar esto para el otro lado Este no sé si eran dos giros Y este Sinceramente no los he mirado A ver Vamos a verlo otra vez Vale Esa está bien A esta le tengo que dar Una vuelta más Y a la otra Dos vueltas Vale Esta le damos una más Y a este Dos vueltas para cualquiera De los lados Pues ahí está Tenemos un león listo Y ahora el otro ¿Tiene abertura también Por aquí o qué? No 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 parece que tenga No No parece que tenga Vale Este hay que encajarlo Vale Este Es fácil Debería ser fácil A ver Este encaja No encaja demasiado bien No encaja demasiado bien Pero Tiene que ser ese A ver Con este ¿Qué puede encajar? Pues Este no Este quizá Esto Esto puede ser Perfectamente Y aquí Pues esto Esto rojo Debería ir aquí ¿No? Voy a suponer Que sí ¿Qué falla? No sé ¿Qué es lo que falla? ¿Esto quizá? ¿O es la parte de abajo La que falla? ¿No? No es así, tío Yo estaba hablando Por hecho que sí A ver Igual Hay que poner Esto rojo Sí Había que poner Eso rojo Con los leones Blancos Bueno, blancos Pero Los leones Sin ser negros Vale ¿Dónde está? Ah, vale Está aquí ¿Qué es esto? Corazón del león Sí, pues igual Sí que le duele Garrett Igual sí que le duele Otra vez hay que activar esto ¿Está en el mismo sitio? Ojo ¿Ese está en el mismo sitio? ¿Y el otro? Pues parece que sí Parece que está en el mismo sitio Pues vale Perfecto Mejor para mí Vamos a salir de aquí Y vamos a investigar Estas dos habitaciones Que no he estado en ellas Y a lo mejor Pues podemos robar algo ¿No? Aquí está esto Y aquí tenemos esto Para desactivar una trampa No sé qué trampa será Será una que haya Por aquí más adelante Aquí tenemos Algo No sé exactamente el qué A la biblioteca Esa que hemos visto antes La iremos a visitar ahora Pero no hay prisa No hay prisa Vale La trampa estaba aquí ¿No? Sí Parece que la trampa Estaba aquí Vale Aquí hay una carta Me la voy a llevar Carta quemada Estaba cerca del fuego Puede ser Puede ser que se haya quemado Un poco Aquí hay algo No No hay nada Aquí en este armario Un libro Nuevo documento Reunidos No sé de qué será No sé de qué será Y tampoco lo voy a ver ahora Sinceramente ¿Qué hay en este cofre? Hay una estatuilla del varón ¿No? Gusto Gusto del varón Bueno Parecido Parecido a lo que yo he dicho Por aquí hay algo más No Esto no Aquí 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 sí se puede mirar Esto es Uno de estos Para esconderse Es un armario Pero para esconderse No me digas que no hay nada En los cuatro cajones No hay nada En los cuatro cajones Increíble ¿Cómo podemos subir ahí? ¿Por aquí quizá? Sí, efectivamente Ah no Eso es para entrar aquí Tío Para entrar Pero no para salir Vale ¿Esto está desactivado? No No está desactivado Y no sé cómo se desactiva Buena pregunta Muy buena pregunta Es que parece que el cable El cable conduce para allá Tío Wow 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 Voy a meterme comida Porque He estado a punto He estado a punto de morir Vaya ¿Dónde se desactiva esta mierda? Aquí Pues a lo mejor Dando la vuelta Por toda la casa Sí que yo he quedado aquí Sin hacerme daño Pero claro Cualquiera le da la vuelta A toda la casa Pudiendo llevarse Un par de golpes ahí O tres O los que hayan sido A ver ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me tiro, tío? Me quiero tirar Vale, tío Vale Al círculo, tío Al círculo, joder O sea, al círculo Vale Lleganos Una zona Un tanto peligrosa Un tanto peligrosa Esta zona Voy a ver si puedo apagar Las luces Bien Vale Llega a una zona Un poco peligrosa Sala de espera De la mansión Northcrest Por aquí veis que voy a poder entrar Y voy a poder continuar Por aquí Realmente No tengo ninguna necesidad De bajar Aquí abajo hay guardias Y eso Los vais a ver Hay un par de guardias Y lógicamente Está la planta baja Pero sinceramente Creo que no tengo ninguna Creo que no tengo ningún interés Por ir por ahí Así que vamos a bajar por aquí Igual Pierdo parte del botín No, no consigo el botín entero Pero No sé Me da pereza, tío Hay guardias por ahí Y realmente No es el camino principal No es algo secundario Y Paso Paso porque no he ido a la por ahí Habrá Algo para robar Cosillas para robar Pero poco más Vale Ojo Voy a tirarme Y ahora mismo No sé dónde nos hemos metido Vale Dicho antes que íbamos a ver La biblioteca Al final veis Que tampoco es necesario Ir a la biblioteca Es otro sitio Como digo Igual que la planta baja Podemos ir por ahí Si queréis Pero No No es necesario Para nada Madre Tengo que subir por aquí No lo había visto Por aquí Pues no sé De dónde me voy a enganchar No tengo ni idea ¿Dónde me engancho, tío? Por aquí Por este lado quizá Por aquí no se puede subir ¿No? No parece que se puede subir Aquí Aquí sí Vale Seguimos escalando Por aquí quizá Sí, por aquí Vale No sé No sé por dónde estoy subiendo ¿Esto es un ascensor? Diría que sí Por aquí no se puede Por aquí no se puede seguir Así, joder Hostias 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 Ese era el varón, ¿verdad? Vale No sé por dónde he de seguir Por aquí Vale Sí Puedo seguir subiendo Por aquí Por esta tubería Y supongo que me puedo dejar caer A ver Parecía ese el varón, ¿no? A lo mejor no lo era Seguramente no lo era Porque si no Si no, no estaríamos entrando aquí ¿Por qué meten esto aquí? ¿Por qué meten esto aquí, tío? Vale, vale Ojo Este es el varón El de antes no sé quién sería El de antes no sé quién sería No sé qué Gracias Gracias No sé No sé No sé No sé No sé Lo que sigo No sé No sé ¿Por qué? No sé No sé Gracias. 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 ¿Voy a tener que huir? No, no sé. ¿Dónde me voy a meter para que no me maten? Van a venir a por mí, es evidente. Vale. Orión nos la ha liado muchísimo. Muchísimo. Y no sé qué pretende hacer. Vale. ¿Se ha cerrado la puerta de detrás? No sé por qué. El viento, habrá mucho viento. Hostia, tío, así le he dado. Vale. Tengo que tener cuidado ahora. Vale, vamos a ir no quedando gente. ¿Me han visto? Ah, pues sí, sí me han visto. Hola, buenas. ¿Me han visto? Hostias. No puedo salir por aquí. Pues nada, a pelearse. Venga, le vamos metiendo, le vamos metiendo. Venga, ¿cuántos oís? ¿Cuántos oís? Hostias. Hostias, lo que me quitan, ¿no? Flipa. Hostias. Me van a matar, ¿vale? Me van a matar. No pasa nada, no pasa nada. Vale, lo vamos a intentar hacer otra vez. Cargar la última partida. Voy a salir del mismo sitio, ¿no? No me jodas. ¿Cuál es la estrategia? No lo sé. A ese no lo tengo que matar. No sé quién me ha visto. De verdad lo digo que yo no sé quién me ha visto de matarlo. Pero bueno. Aún así, vamos a ir otra vez con cuidado, ¿vale? Vamos a ir... Bueno, otra vez no. Vamos a ir ahora con cuidado. Que antes no lo he tenido. Vale. Cuidado con estos dos. Vale, voy a meterme por aquí. Vale, uno se... Uf, pensaba que se había... Que había tirado por abajo. ¿Te mueves? ¿Veis además que está en... En estado de alerta? Entonces poco puedo hacer. Sinceramente. No me han visto, ¿no? Vale, sí, sí me han visto. Sí me han visto. Me voy, me voy. Me voy, dejadme, dejadme en paz. Dejadme en paz. ¿Vale? Dejadme en paz. Vale, le cierro la puerta en la cara. Vale. Eh... Estoy ahora mismo bastante, bastante perdido. Vale, sube, 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 sube. A ver. La estamos liando muchísimo, eh. La estamos liando muchísimo. ¡Hostias! Que me lanzan cosas. ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo que me lanzan cosas, tío? ¿Cómo que me lanzan cosas, tío? Dejadme en paz. Hostia, son muchísimos, ¿vale? Son muchísimos. No puedo ir cuerpo a cuerpo, lógicamente. Eh... Eh... ¡Hostias! Pensaba que yo tenía ya el capítulo hecho. Pero no, ni mucho menos, eh. Ni mucho menos. Vale. Tengo que dejar pasar al primero porque si no me ven mágicamente no me ve nadie, pero... Pero se... Se asustan todos cuando lo ven morir. Pero es que tampoco lo ven morir. Vale. A este no, ¿vale? Pero al siguiente sí tengo que... Sí tengo que estar atento para matarlo. Vale. Básicamente es así como lo hice la otra vez, eh. A este primero hay que dejarlo pasar. Pero a este segundo... A este segundo hay que reventarlo. Antes de que pase para allá. Vale. ¿Se han alertado? No. ¡Hostias! Vale, se han asustado. Vale, voy a tirarme para abajo. Vale, cuidado con este. Aquí hay uno muerto. Hola. Vale. Vale. No sé qué tengo que hacer aquí, eh. No sé por dónde tengo que ir. Sinceramente. ¿Por dónde tengo que ir, tío? A este de aquí debería reventarlo. De hecho, lo voy a reventar. Creo que está solo... Ah, vale, vale, vale. Por aquí abajo, tío. Vale, tío. Por aquí hay más, eh. Joder, aquí es donde ocurrió lo del primer capítulo, tío. Ahí viene, dejaré gritar, hombre, que... Que hay guardias aquí y se pueden liar. Hostias. Ni tanto que lo puede sentir, como que he estado detrás tuyo. Estaba en tu núcle. Oye, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Oye, no. Marcando el objetivo, que si no me pierdo. Encuentra el pasadizo secreto que llevo al laboratorio del barón. Creo que lo mejor va a ser quitarme estos dos en medio, eh. También os lo digo. Vale, voy a matar a este. Y al otro sí lo voy a... Venga. No. Pues tú me... Tú me aguantas. Pues... Yo te esquivo. Yo te esquivo todo lo que pueda. No. No me das. No me das. No me das. Vale. Ya está. Aquí solo hay dos, ¿vale? A uno nos lo quitamos sin problemas. Y al otro, pues... Luchando aquí un poco. Vale. Y ahora con toda la tranquilidad del mundo buscamos el... Buscamos lo que sea. Me quiero llevar esto. Y a ver. Hay una ampola aquí. Si puedo me la llevo. Si puedo me la llevo. Puedo llevármela. Así que me la llevo. Y a ver. No me vais a marcar dónde está el pasadizo. Ni nada. Parece que no. Parece que no. Pues a ver. No hay nada aquí en esta mesa. Por aquí, por detrás de... De las columnas estas. No hay un botón. Nada aquí. Joder. Lo he encontrado de casualidad. Lo he encontrado de casualidad completamente. Vale. Pasadizo secreto de la mansión Northcrest. Baja al laboratorio. Pues bajamos. Vamos a ir por abajo. Hola. Vale. Gracias. Vamos a seguir por aquí. ¿Qué va a haber aquí en el laboratorio? ¿Qué puede haber aquí en el laboratorio? No tengo ni idea. Vale. ¿Algo por aquí? Sí. Campanilla. ¿Algo más? No. Vale. Voy a robar todo lo que pueda. Por aquí ya sin presión y sin nada. Con toda la tranquilidad del mundo. No hay guardias. No hay sustos como en el episodio anterior. No hay un ambiente de tensión. Bueno, sí. Tensión sí hay en el ambiente. Pero no. No hay problema realmente. Estoy solo aquí. Así que. Estoy robando todo lo que puedo. Vale. Era con esto. Era con esto. ¿La puedo girar? Ah, sí, sí. Lo puedo girar. Vale. Creo que sé cómo era. Creo que tenía que poner... ¿Veis el impacto ese que hay ahí? A ver. ¿Puedo mantener el R3 para mirar? Hola. Estoy manteniendo R3. No sé. Estoy manteniendo R3 para mirar. Y aquí no... No sirve esto de nada. No sé si había otra palanca de estas para moverlo. No. Puede que me lo esté inventando. Sí. Puede que me lo esté inventando. Por aquí hay... Progreso. No sé de qué será el progreso. Y esto es para aumentar... Creo que la presión. ¿Veis que lo he puesto a la altura de ese impacto que hay? Sí. Creo que sí. Creo que era así, ¿no? No. ¿Cómo era esto, tío? No lo recuerdo, tío. ¿Cómo era? Espérate, o tengo que... Espérate. Tengo que activar la energía, ¿no? ¿Qué haces? ¿Pero qué estás haciendo, Garrett? ¿Por qué no ha saltado? Oye, Garrett. No sé por qué no ha saltado. Ah, vale. Vale, que está aquí el generador. Vale. Vale, 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 vale. Aún así, no... ¿Por qué no ha saltado? Hola, Garrett, compañero. ¿Por qué no ha saltado? Tengo que tirar algo aquí. Tengo que tirar una cuerda, tío. Tengo que tirar una cuerda. ¿Por eso no ha saltado, Garrett, compañero? Vaya tela, vaya tela. En fin. Vamos a saltar ahora sí a la cuerda. Vamos a tirar para abajo. Vamos a saltar aquí al frente. Y por aquí... Hay algo para robar. Un catalejo. Esto que es un coleccionable. ¡Ojo! Recuerdaos de los muertos. 2 de 6. Vale. Y vamos a saltar ahora aquí. Y vamos a volver allí. Vale, había que activar el generador antes. Y creo que... Creo que tenía que ponerlo a la altura de... A la altura del impacto. ¿Vale? Creo que sí. Aquí, aquí, aquí. ¿Veis que se está rompiendo? Aquí, aquí, aquí. Es la buena. Y ahora le metemos la potencia. Ahí está. Vale. Ahora igual tengo que mover esto un poco, ¿no? Vale. ¿Veis que había otra grieta allí abajo? Vale, 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 vale. Otra grieta aquí más abajo. ¿No? Sí, ¿no? No, esa grieta allí abajo no vale. A ver. Por aquí, por aquí parece que... Supongo que tendré que meterla al máximo. Ahí está. ¡Lol! Madre mía, vale, ya tenemos ahí la piedra. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Buena pregunta. Ah. Vale, gracias. Píllala, Garrett. ¡Wow! Ha salido disparado, Garrett. Pero no pasa nada, compañero. Escapa de la mansión. Se intentará. Supongo. P. ¡No! Sí, llegué a ese mal momento, ¿eh? Sí, sí, sí. Te lo ganaste, imbécil. Eso ya lo veremos. Crack. Toma. Madre mía, qué jugada de Garrett, ¿eh? ¡Qué jugada de Garrett! Espectacular. Espectacular la jugada de Garrett para vacilar un poquillo al guacil, ¿no? ¿Era este? Sí, sí, creo que sí. Sí, sí, vamos a pensar... Vamos a decir que sí. A ver, tiene que quedar nada para acabar el capítulo. De hecho, pensaba que acababa con esto, con la jugadita de Garrett. Pero parece que no. Y bien. Por cierto, por cierto, no tiene que quedar mucho del juego. No sé cuántos capítulos tienen que quedar. Este es el 6, si no me equivoco. Aunque no es el episodio 6 de la serie. Porque al principio no hacía un capítulo por episodio. Aunque no es el episodio 6 de la serie, como digo. Es el capítulo 6. Y no tiene que quedar mucho ya. Va a ser difícil. Pero no es imposible Garrett. No hay nada imposible. Vale, hay que darle caña a esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? A ver, si le meto. No. Supongo que le tendré que meter con una de cabeza ancha. Supongo bien. Sí. Supongo bien y... Cuidado que no se vaya la barca. Vale, no se va. Voy a darle a la comida. No vaya a ser que tengamos un problema con el fuego. Vale. ¿Que hay algo? Sí. Ah, comida. Perfecto. Vale, supongo que por aquí, ¿no? Vale. Y ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque están atacando esto hasta aquí, sin como vaya. Vale, hay que subir por aquí. Efectivamente. Y... Desde aquí, pues supongo que saltar aquí. Y ahora subir por aquí. Hola, buenas. ¿Qué tal? Llevo el mal momento aquí, ¿no? Sí. Eso parece, eso parece. Está esto hecho una mierda. Hostias. Vale, bien. Bueno. ¿Dónde voy ahora? Hostias. ¿Qué haces tú aquí, compañero? Pero, ¿qué haces ahí ahorcado, compañero? ¿Por qué está este hombre aquí ahorcado, tío? Madre mía, pobre hombre. Vale, cuidado con el gas, ¿eh? ¿Tengo que subir? ¿Tengo que subir? No, no tengo que subir. Tengo que subir por esta cuerda que ha aparecido aquí mágicamente. No me preguntéis por qué. Aquí. Vale. No me preguntéis por qué, pero ha aparecido esa cuerda. Ojo, ojo, cuidado. Cuidado, el cigarret va a morir aquí con el fuego, tío. Vale. Sí, sí, parece, parece, garret. Parece. Vale, vamos por aquí. Ojo, cuidado. Vale, seguimos. Vamos, garret. Hostias. Tengo que bajar por aquí, ¿no? Supongo. Vale. Hostia. Me ha caído la madera encima, tío. Y nos colgamos por aquí. Vale. Todavía no he terminado esto, ¿eh? Todavía no he terminado esto. Ahora recuerdo el capítulo, ¿vale? Recuerdo el capítulo ahora, tarde. Pero bueno, lo recuerdo, ¿vale? Tenemos que huir. Tenemos que huir. Vale. Hostias. Cuidado. Se los ha llevado por delante. A los dos. Hostias. Y cuidado que se viene abajo. Vale. Ojo, 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 ojo. Madre mía, como estaba todo planeado. Vale. Por aquí no. Por aquí parece que no. Supongo que por allí. No sé si esto hay que hacerlo con un límite de tiempo o algo. Molaría que sí, pero... No sé si es así o no. ¿Cómo subo? Eh, que me quemo, que me quemo. Vale, vale. Es por aquí, es por aquí. No encontraba, no encontraba el camino. Vale, corre, Gareth. Gareth. Gareth no, Gareth... Gareth, eso voy a ir. Esto es Gareth. Ya, ya me estoy dando cuenta, Gareth. Yo no he sido cuidadoso en ningún momento. Hay que ir por aquí. Colarse por la casa. Ojo, cuidado. Ojo, 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 ojo. Vale, nos colamos por la ventana. No, por la ventana no. No, hay que saltar para llegar a la puerta. ¿Y por qué nos podemos enganchar ahí con esto? Pues no me preguntéis, no me preguntéis. Porque nadie lo sabe. Corre, Gareth. Ojo, 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 ojo. Ahí está. Se salvó. A ver por si alguien lo dudaba, ¿no? Tenía que recalcarlo. Efectivamente. Finalizado ahora sí el capítulo. Capítulo número 6. Desactiva 5 trampas. He desactivado 3. Pero he desactivado 3 porque realmente no me ha hecho falta más. En fin, ahí estáis viendo. Soy oportunista. Siempre, siempre soy oportunista. Sinceramente. En fin, espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Ya queda menos. Adiós.